La lluvia vuelve a caer con fuerza en Melilla tras varios días amenazando con hacerlo. Este jueves a mediodía, las precipitaciones aparecieron con fuerza y las nubes que llevaban cubriendo el cielo varios días descargaron algunos chubascos intensos. Estas aguas se dejaron caer con violencia sobre las calles melillenses en descargas breves que provocaron que los transeúntes tuvieran que buscar refugio bajo toldos o dentro de comercios que se encontraban abiertos, ya que la intensidad de la lluvia aumentó mucho en muy poco tiempo. De esta forma, según la Agencia Estatal de Meteorología, se espere que caiga un litro por metro cuadrado en la ciudad durante el viernes, en el que la entidad también anuncia la posibilidad de tormentas e incluso granizo, aunque las previsiones anuncian que ya por la tarde existe la probabilidad de que las nubes se vayan dispersando. ¡Gracias!